Hola, me presento, soy Gustavo Pacho, estamos haciendo un corte de ruta en la Ruta Nacional 141. El reclamo es que estamos en falta de agua, hace 15 días. Reclamamos lo que es acá el tema del agua, la convivencia de las personas, cómo convivimos, no tenemos todas las comodidades que deberíamos tener, de la cual vivimos 50 familias, de todas esas 50 familias hay 90 niños, entre los 90 niños tenemos como 6 niños especiales, no tenemos sala médica, cada vez que nos pasa algo tenemos que esperar 3 horas para que venga una ambulancia cara al pueblo, cuando puede llegar a pasar algo muy intrudente, muy llegar a cosas malas. Reclamamos lo que, realmente reclamamos al gobernador que venga, haga una visita social, vea las casas de cada uno, cómo convivimos, cómo el agua que los mandan es un agua que no viene clarificada, tenemos que tener unos tachos de 200 litros al rayo del sol, todos los días tomar esa agua, donde le hacen mal a los cuales de todos los niños. Queremos solución, queremos que vengan y den la cara, y vengan y nos digan una respuesta coherente, y cumplan con lo que dicen. Nada más. ¡Gracias!